En los próximos días arribarán al país las primeras importaciones de Brasil de carne vacuna con hueso. Se estima que el producto se pondrá a la venta sobre el miércoles 17 o jueves 18 de agosto, según informó El Observador y confirmó VTV Noticias con fuentes del Ministerio de Ganadería. Se estima que el impacto en los precios podría ir de 15 a 20% en promedio, con lo que se espera que el asado pueda costar alrededor de 270 pesos el kilo, dependiendo de cada sitio de venta. La importación se concretó tras la habilitación sanitaria que otorgó el gobierno a firmas que ya importan carnes deshuesadas y a los frigoríficos exportadores. En cuanto a la procedencia, se considera a los cuatro estados que tienen un estatus sanitario superior a Uruguay, según detalló el ministro Fernando Matos el pasado 23 de junio. En esta oportunidad, el jerarca dijo que se apuesta a la importación de carne con hueso de calidad y el ingreso de nuevos agentes permita un beneficio que también busca el gobierno, tener un producto más económico y barato para la población. Esta primera importación que encaminó Santa Clara a Basto también la están desarrollando otras empresas privadas. El director de esa firma, Jorge López, indicó a VTV Noticias que la medida se toma debido a que la faena se encuentra en la mitad de 60.000 reses semanales, se pasó a 30.000. Según explicó, esto se debe principalmente a que se transita a los meses más fríos del año y que el precio del ganado se disparó.